Bueno, esas son imágenes de nuestro equipo de impacto mientras desfilábamos anoche por la alfombra más... ¡Oh, wow! Entra el premio nuestro, un equipo talentoso y bello también. De verdad que disfrutamos muchísimo. Qué linda, me encantó. Yo fui una noche de las que disfruté hace tanto tiempo que no disfruté una noche y creo que las mesas ayudaron mucho porque entre canción y canción... Oye, ¿te sobra queso? Pasas, agarra queso. Oye, el jamoncito me gusta, Pamela, ¿tenías jamoncito en tu mesa? Un poquito de jamoncito. La producción se votó, de verdad que sí. Felicitar a todo el equipo que hizo posible el premio nuestro, esa entrega tan especial. La edición número 30 de este galardón que estuvo caracterizada también por un derroche de talento y elegancia, también por supuesto la moda, siempre una protagonista principal. Claro que sí, tú has hablado de los mejores, ¿verdad? Me encanta, porque eso es un octavo bonito que digo, si ahora digo lo que pienso queda espantoso. ¿Tiene los buenos, los mejores, los más o menos, los del medio? ¿Qué onda? No, o sea, siento que hemos visto menos brillo, que eso es algo muy positivo. Pero siento que seguimos viendo vestidos que dices, me suena. Ya creo que se lo he visto a alguien, ¿ok? Creo que hemos hablado todo el día de moda, pero no hemos hablado de lo que pasó dentro del escenario. Entonces, quiero que empecemos con Lara Pausini, porque Lara Pausini tiene un momento, tiene una visión diferente de la moda, y creo que ella trae, ella, su cuerpo, no es la que, quien manda su moda. Entonces, primero, con este traje que yo ya he comentado, que siento que los trajes de hombre en mujer quedan espectaculares, si se ajustan perfectos, o ajustas el pantalón, o ajustas la chaqueta. Y Lara tuvo un papel muy importante en la entrega, porque tuvo una de las presentadoras principales. En su caso, le ajustarías más el blazer, ¿verdad? O el pantalón muy ajustado y el blazer es más grande, como el que dice Boyfriend Blazler. El inglés hoy está fatal. O la chaqueta, uno de los dos, pero siempre, el mujer tiene que estar ajustado. Creo que ella se roba el show con el primer vestido de Lambán Rosa dentro, que es algo que se lleva muchísimo, que es el tipo vestido saco con un cinturón muy grande. Espero que veamos la imagen ahora, ese vestido. Para mí, ahora lo vamos a ver cuando venga, para mí ese es el vestido que dices, wow, es algo diferente. Y es algo que lo ves en todos los sitios. No hemos podido ver el vestido, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a hablar de Mirka de Llanos. Creo que las presentadoras tienen un papel muy importante. Aquí está la controversia. Un diseñador conocido ha dicho, bueno, ha puesto una foto de un vestido prácticamente exactamente igual a este, de otro color. Entonces viene aquí el dilema. ¿Es copiado por la otra diseñadora de quién es el problema? Yo cuando vi este vestido dije, no se ve mal, lo he visto ya 60 veces, nada nuevo. Y el pelo, no entendí por qué se lo puso hacia un lado. Me imagino porque ella se siente más cómoda y les cuesta mucho retirarse el pelo, pero era demasiada información. Ahora, ¿creéis que es un problema del diseñador? ¿Es un problema de ella que no se aseguró de que el vestido fuera, que nadie se lo hubiera puesto? Yo pienso que es del diseñador, porque en este caso Mirka está súper ocupada en los ensayos y para eso tú contratas a una stylist o a una diseñadora para que te haga el vestido. Yo tengo un pequeño escape aquí de que sé, porque lo hizo Rosita Hurtado y según yo mandó a hacer ese vestido. O sea, quiero este vestido exacto. ¿Me lo puedes hacer? O sea, que ya recibió órdenes del estilista. O sea, hay que averiguar los detalles, ¿no? Por eso, la estilista o la diseñadora, en este caso entonces sería la estilista. Pero que surja el tema este que muchas veces, lo que decía David Salomón el otro día, que la moda no la vemos en nuestras alfombras. Vamos a ver las imágenes otra vez de Mirka. Yo creo que también en este caso, Yamari, era su regreso a las alfombras. Es una mujer espectacularmente bella. Y si ella se siente bien, ¿por qué no utilizar un vestido? O sea, no estar preocupada si alguien lo usó, si se parece a otro porque son tantos. Yo también opino lo mismo, exacto. Me encanta el punto, pero cuando estás hablando de moda, eso no es moda y ya lo hemos visto. No entras en ninguna lista. Thank you so much. Ahora, cuando estaba en el escenario, que estaban todas las chicas poderosas, tenía uno de brillo espectacular. Ni vamos a comentar ese porque entonces me vas a... ¿Quién más? Ok, vamos con los reguetoneros. J Balvin, Bad Bunny y yo creo que también teníamos a Maluma. Creo que ahí está Maluma y J Balvin, a mí me encantaron. Creo que un evento como este hay que respetar que es una premiación y tienes que ir elegante. Maluma se llevaba la camisa abierta, no se la apruebo tanto porque pienso que Black Type es cerrado. Vamos con Bad Bunny. Bad Bunny, es difícil criticar a alguien que tiene un estilo demasiado marcado. Él no le importan las tendencias, él tiene un estilo muy marcado. No, y aún así está como con su versión de un traje, un poco más largo. O sea, está formal dentro de su estilo. Eso es lo que te iba a decir. Dentro de que no se puede criticar, siento que fue acorde. Su estilo fue acorde al evento que era algo como más elegante porque él suele ir un poquito siempre, ya sabes tú, muy allá. Olga Tañón, pues después de todo lo que hemos hablado, ya te das cuenta que es un vestido que hemos visto 160 veces. Le queda bien todo, no le cambiaría nada, solo que ya es un vestido que he visto. No le hubiera puesto ese vestido, hubiera arriesgado un poco más. No hay mucho más que decir. Angélica María, Angélica María, ¿qué le cambiaría yo a la madre es la de la derecha? Esto es un chiste. Parecen hermanas. No, porque lo que pasa es que mira los pelos. Los pelos cardados hacen a la gente verse más adulta, automáticamente. Entonces, si ese vestido, que es un vestido elegante, clásico, le quitas ese pelo tan subido y le intentas poner unos aretes que sean lo opuesto a eso, algo pequeñito, automáticamente le das una frescura a ese vestido que la necesita, ¿ok? Ana Brenda Contreras, ¿qué os puede decir Ana Brenda Contreras? Ah, no la tenemos Ana Brenda Contreras, estábamos él con la madre, ok. Vamos a hablar ahora de Maite Perroni. Maite Perroni, todo el mundo obviamente la ha criticado por este vestido. ¿Por qué ese vestido no funciona? Porque no es para esta ocasión, porque ese es un vestido de fotografía. Pero sí está bien, ¿no? En moda, es un vestido fashion, espectacular. Y tú imagínate ese vestido en una fotografía estudiada, preparada, con una iluminación. Esos son vestidos de editorial, no son para una alfombra, porque no puedes saber dónde va a llegar la cámara. Y el pelo no le ayudó, porque el pelo era como muy casual para un vestido muy preparado. Pero yo creo que también como Maite Perroni, que sabe que es una de las más esperadas en la alfombra, ya tiene otra expectativa, entonces capaz sabe que tiene que pautar moda. Me estás tirando de la lengua. Porque tú no siempre pides, yo Mari, que las mujeres se arriesguen, que intenten cosas nuevas. Es cierto, tú pides que se arriesguen, pero cuando se arriesguen, entonces es un problema. No, la historia de Maite Perroni en una alfombra dice que no tiene un estilo definido. Yo la miro a ella, la miro el lunes en TV novelas, que la vi con un vestido pegado, la vi ahora con ese, es otra diferente persona. El lunes era como una mujer más pegada, esta es una fashionista. Entonces, por eso aplaudo a Bad Bunny. Bad Bunny ya sé cómo va a salir, va a salir diferente. Entonces, hay que encontrar tu estilo. Y cuando encuentres tu estilo, ponte algo diferente a tu estilo. Mirka de Llanos estaba mal. No, ese es su estilo, pero moda no es. O sea, I'm sorry, se veía bien, pero no es moda, es más de lo mismo. Por ejemplo, Pamela, no me gusta hablar de vosotras, pero aquí te voy a decir. Tú te agarras, tú te pones un vestido que agarras de una pasarela. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En esta ocasión, a veces funciona, a veces no funciona. A veces no funciona. Está disponible, ese no está disponible. Pero, o sea, eso estaba de la moda sacado. Nadie lo va a llevar igual, porque es de una pasarela. Los demás vestidos son hechos específicamente para una alfombra. Que también lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Porque una vez tiene algo específico que visualiza y a veces... Bueno, te voy a decir, no había... Eso fue lo que yo hice en mi caso. No puedo usar los de pasarela por mi medida, entonces me lo tienen que hacer... Claro, porque es que sois mujeres demasiado... Ok, la que peor con diferencia fue Anita La Brasile. ¿Esta es la peor para ti? Y yo me quedé pegada al Gordo y Flaca porque habías promocionado que ibas a mencionar la peor en tu lista. ¿Por qué es la peor? Porque en un evento de gala jamás vas con un vestido corto. Nunca. Gala, Black Tribe... Bueno, era su primera vez en Premio Nuestro. Escusas no me interesa. Entonces, no, es que... Si tú vas a una boda de blanco... Que es la cantante Anita que estuvo en la presentación de... Escúchame una cosa. Si tú vas a una boda de blanco, vestida de blanco, ¿te parece bien o te parece mal? No, una falta de respeto. Una falta de respeto es llegar a un evento de gala que hay gente que tiene un reconocimiento... Y lo decía en la invitación, Black Tie. Thank you. Entonces, llegas de corto y ya jamás la entraste. Las demás están todas casi jamás, pero te quiero decir que esa está más jamás, jamás, porque no llegó. Leslie Grace se robó la noche. Ay, qué bella. Es que no me encanta. Siempre es diferente. Sí, ella está por encima de muchas cosas. O sea, ese pelo está 10 años en el futuro. Me encanta. Eso yo me lo hacía cuando estaba en primer grado en New York. A ver si te vemos en una alfombra y era así. Bueno, recuerden que puede ver todas las fotografías, toda la moda, también en las páginas de Primer Impacto. Gracias, Yomali. Muchas gracias. Feliz fin de semana, descansar ahora. Gracias.